El proceso de formación o creación del taller se elaboró de forma conjunta con el Politécnico Gran Colombiano y la Escuela de Comunicación y Gestión de la Información. Se proyectó con base en las necesidades que referimos desde la institución de la población y se desarrolló gracias al área de gestión social. La metodología de enseñanza de los profesores que hemos estado en este taller creo que ha sido el gran reto porque es una población a la cual no nos enfrentamos de manera cotidiana. Entonces tenemos que desarrollar el proceso muy hablado cuando nosotros estamos acostumbrados a las ayudas audiovisuales, cuando estamos siempre con un proceso diferente, pero creo que el elemento sonoro y poder aprovechar el saber de ellos es lo que nos ha apalancado para poder desarrollar metodológicamente de una manera aceptable, por no decir que óptima, porque eso ya lo tendrían que decir ellos realmente, y transmitir ese contenido pedagógico que nosotros queríamos traer a esta población. Fue bastante gratificante poder enseñarle a ellos diferentes cosas, ampliar el conocimiento de ellos para que puedan producir programas radiales y para que puedan ser un poco más autónomos y difundir el conocimiento que ellos tienen. Fue una experiencia bastante bonita ir a conocer la emisora que están montando allá en el Centro de Rehabilitación de Adultos Ciegos y pues tener toda esta facilidad de compartir con ellos, de aprender nuevas cosas, porque no solo nosotros les enseñamos a ellos, ellos también nos enseñaron mucho a nosotros y por eso estoy bastante agradecido. Recordamos y reafirmamos que la discapacidad visual no es una limitante, sino por el contrario, es lo que nos hace más fuerte. Politécnico Gran Colombiano